Desde dueños de pozos petroleros, pasando por genios de la informática, hasta gigantes de las ventas online. Te presentamos a los 10 hombres más ricos del mundo en la última década. ¡Yo por ahí no paso! Mukesh Ambani, presidente de la empresa India Petrolera y de Gas Reliance Industries, Ambani tenía en 2010 una fortuna estimada en 29 mil millones de dólares. Hoy en día llega a los 58 mil 400 millones. Larry Pay, el cofundador de Google, Larry Pay, tenía en 2010 una fortuna estimada en 17 mil 500 millones de dólares. Hoy llega a los 60 mil 500 millones. Carlos Slim Gelú, empresario mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim tenía en 2010 una fortuna estimada en 53 mil 500 millones de dólares. Hoy en día, con un aumento de 9 mil 800 millones, llega a los 63 mil 300 millones de dólares. ¿Te parece mucho? Continuemos con la lista. Larry Ellison, el cofundador de Oracle, tenía en 2010 una fortuna estimada en 28 mil millones de dólares. Hoy llega a los 65 mil 300 millones de dólares. Mark Zuckerberg, obviamente el director ejecutivo de Facebook tenía que estar en esta lista. En 2010, tenía una fortuna estimada en 4 mil millones de dólares. Hoy llega a los 75 mil 800 millones de dólares. Amancio Ortega, el cofundador de la empresa española Inditex, dueña de Zara, tenía en 2010 una fortuna estimada en 25 mil millones de dólares. Hoy llega a los 77 mil 200 millones de dólares. Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Buffett tenía en 2010 una fortuna estimada en 47 mil millones de dólares. Hoy en día, está en los 88 mil 900 millones de dólares. Bill Gates, el cofundador de Microsoft, es el hombre que por más tiempo ocupó el primer lugar del ranking. En 2010, tenía una fortuna estimada en 53 mil millones de dólares. Hoy llega a los 108 mil 100 millones de dólares. Bernard Arnold, presidente y director ejecutivo del conglomerado francés de marcas de lujo LVMH, que incluye marcas como Louis Vuitton y Sephora, Bernard, tenía una fortuna estimada en 27 mil 500 millones de dólares. ¿Hoy hasta cuánto llega? Pues a 111 mil 100 millones de dólares. Jeff Bezos. Y por último, pero no menos millonario, el dueño de Amazon. El gigante de las ventas online y los servicios de almacenamiento de datos en la nube, Jeff, tenía en 2010 una fortuna estimada en 12 mil 300 millones de dólares. Hoy llega a los 114 mil 400 millones de dólares. Y así estamos con nuestra lista de las personas más millonarias, al menos en esta última década. ¿Conoces a alguien más millonario que ellos? Déjame saber en los comentarios. Recuerda darle like si te gustó, los estaré saludando y regalando muchos corazoncitos. Tenemos más contenido para ti, así que recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros videos.